Bienvenidos una vez más a sus respectivos jueves culturales, mi nombre es Raibelis Peña y esta mañana de hoy tengo el placer de presentar a Legados, una banda proveniente de cabimas cuyo género musical se destaca por ser tropical. En breve estaremos con Julio Rivera, José Rivera y Víctor Arrieta para una entrevista en exclusiva. No se despeden de sus pantallas. Y como lo prometido es deuda, aquí les tengo una pequeña parte de la banda. ¿Qué tal muchachos? ¿Qué nos preparan para el día de hoy? ¿Qué se siente que una banda que está en la costa oriental llegue a cantar aquí en el Auditorio de la Urbe? Bueno, tenemos preparado un show lleno de sorpresas, bastante dinámico, con música juvenil y cargada de nuestras influencias, las cuales venimos a presentarles hoy con un formato musical bastante novedoso y atractivo para esa juventud de Urbe, que sé que se lo va a disfrutar bastante. Bueno, ¿cuánto tiempo tienen y cómo nace la idea de crear una banda llamada Legado? Tenemos aproximadamente dos años, vamos para dos años, y la idea de Legado fue hacer algo distinto. Ofrecer al mercado musical algo que desde hace un tiempo no se hacía. Y bueno, parte de la idea de este concepto es eso, entregar algo distinto. Y bueno, espero que aquí en Urbe los jóvenes disfruten y sepan apreciar esa chispa con la que viene Legado. Claro que sí. Mi equipo y yo nos estábamos en la tarea de investigar un poco más acerca y nos pudimos dar cuenta que existe un videoclip, que actualmente hay un videoclip y hay un tema promocional. Capaz me pueden contar algunos detalles, algunos secretos que capaz y no saben aquí que necesitamos, que tenga la Urbe de algunos secretos previos a su música. Principalmente lo que es la música de Legado como tal, lo que va a ser el sonido de Legado, ya está en creación como tal, ya pronto van a poder escuchar en todas las plataformas lo que es la música de Legado. Chévere. Algunas presentaciones aquí en Maracaibo previas para que las fanáticas enamoradas, si existen algunas fanáticas enamoradas, ¿crees que existan algunas fanáticas enamoradas? Bueno, no sé si enamoradas, pero espero que el día de hoy salgan unas cuantas. Estuvimos en el Expo Zulia, aquí en Maracaibo, y por supuesto, a partir del show de hoy esperemos salgan nuevas oportunidades aquí en Maracaibo, y estamos abiertos a eso. Esperemos que Legados cumpla con mayores eventos aquí en Maracaibo. También me gustaría que por favor dejen sus redes sociales para que tanto como los oyentes y yo podamos estar súper pendientes de todo lo que Legados trae para nosotros. Bueno, pueden conseguirnos en YouTube como Legado, allí podrán conseguir nuestro último material audiovisual llamado Mix Calle 13, y también pueden conseguirnos en Instagram como arroba legado punto música, repito, arroba legado punto música, allí podrán encontrar toda la información referente a la banda, próximos eventos y muchas sorpresas más, así que los esperamos por allí. Claro que sí, bueno, con esto nos despedimos, muchísimas gracias por estar aquí, esperemos que hagan un concierto increíble, y ustedes no se despeden de sus pantallas, este show va a estar buenísimo, lleno de mucha vibra, lleno de mucha pasión, lleno de muchas sorpresas, porque vienen muchas sorpresas, así que no se despeden. A continuación, Legados. ¡Suscríbete al canal! 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 Si te llegaras a ir, el tiempo se me detendría En el momento en que tus palabras me dijeron que nunca dirían Si te llegaras a ir, dos vidas se habrán confundido La primera que yo te amaba y en la segunda Te me habías perdido, si te llegaras a ir No creo que soportaría pasar las noches en vela Y esperando a que regresarías si te llegaras a ir Y nada vale me conformaría con solo recordarte Al decir que yo jamás te olvidaría Si te llegaras a ir, después de lo que hemos vivido No te darían asfixiarme los recuerdos que ya se han olvidado Si te llegaras a ir, solo me quedan dos caminos Volver a conquistarte o darme por vencido Si te llegaras a ir, si te llegaras a ir No creo que soportaría pasar las noches en vela Y esperando a que regresarías si te llegaras a ir Y nada vale me conformaría con solo recordarte Para decir que yo jamás te olvidarías si te llegaras a ir No creo que soportaría pasar las noches en vela Y esperando a que regresarías si te llegaras a ir Y nada vale me conformaría con solo recordarte Para decir que yo jamás te olvidarías Si te llegaras a ir, no creo que soportaría Si te llegaras a ir, me moriría y no viviría Si te llegaras a ir, mi vida no te haya sentido Si te llegaras a ir, ay sin tu amor yo me siento perdido Dímelo, con el regalo Y vamos ahí Si te llegaras a ir, no creo que soportaría Si te llegaras a ir, me moriría y no viviría Si te llegaras a ir, mi vida no te haya sentido Si te llegaras a ir, ay sin tu amor yo me siento perdido Si te llegaras a ir, no sé de qué me domina Si te llegaras a ir, son los remordimientos Si te llegaras a ir, no sé de qué me va a ir Si te llegaras a ir, si te llegaras a ir ¡Que de Acayoca! Un aplausito para ustedes, muchísimas gracias Dímelo Julio Tú me calientas el cuerpo entero Me pones como loco, por ti me pongo mal Mujer me quema con tu fuego Me quema poco a poco, y esto no hay Sube la temperatura, a mí me gusta quemarme con tu calor Ay, todo de que tú estás tú ni siquiera tienes sabor Tu cuerpo como una escultura y me fascina tu olor Tu cuerpo en una gran textura bronceada con el sol Tú me quemas, me quemas, me quemas Y el fuego en mis venas me pone a bailar Tú me quemas, me quemas, me quemas Y el fuego en mis venas me pone a bailar Me pone a bailar soñando Con ser el dueño de tu cintura Tu fuego me está quemando Que suba la temperatura Que suba Que suba la temperatura La temperatura que suba Que suba la temperatura La temperatura que suba Oh, 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 oh La temperatura que suba Tu cara es una obra de arte Tu boquita, la boquita más bella Tienes la mirada de un ángel, de un ángel Y eres una cosita bonita, que me hace fácil enamorarme Y tienes una bella carita de ángel Tu angelito soy yo, tu amor bendito Soy yo, tu regalito de Dios Tu angelito soy yo, tu amor bendito Cariñosito, yo soy tu angel, tu angelito 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 Soy un fiel adicto a tu presencia Ah, ah, no sé si me atrajo tu inocencia Ah, ah, lo que sé que tú no tienes competencia Ah, ah, por eso es que yo te espero con paciencia Ah, ah, cuando recuerdo tus ojos bonitos Solo imagino a los ángeles benditos Por eso pienso que a Dios le suplico Que diga que soy una cita de mito Por eso ven, 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 que yo me porto bien Por eso ven, 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 que yo me porto bien Por eso ven, 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 que yo me porto bien Por eso ven, 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 que yo me porto bien Y dice el color Tu angelito soy yo, tu amor bendito Soy yo, tu regalito de Dios Tu angelito soy yo, tu amor bendito Cariñosito, yo soy tu angel, tu angelito Yo soy tu angel, tu angelito Yo soy tu angel, tu angelito Dímelo Julio Sabes que yo soy tu angelito Tú, 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 tú eres mi reina La palita, la palita Pa, 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 pa Regálame un beso De tu boca exquisita Regálame un beso Mi boca lo necesita Regálame un beso De tu boquita Chica, no me digas que no Ay, me regálame un guá Regálame un guá Un guá, un guá Regálame un guá Un guá, un guá Regálame un guá Un guá, un guá Regálame un guá, 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 guá Yo quiero un beso Que se convierte en historia Que no se te borre de la memoria Un beso con ternura y pasión La muestra de una gran atracción Y un momento mágico Que me ponga frenético Reacción que trae los nervios Cada segundo perdido Y ahora verás el interior Que tiene esos labios magnéticos Es como una adicción que siento yo Y tú me puedes dar remedio Y sutil, carnal, instinto, animal Mi chica especial Regálame un beso Regálame un beso Regálame un beso Regálame un beso Dice el coro urbe Regálame un beso De tu boca exquisita Regálame un beso Mi boca lo necesita Regálame un beso De tu boquita Chica no me digas que no Mami regálame un mua Regálame un mua Un mua Regálame un mua Un mua Un mua Regálame un mua Un mua Un mua Regálame un mua Un mua Un mua Un mua Un mua De tu boquita De tu boquita Mi boca lo necesita Mi boca lo necesita Regálame un beso De tu boquita Chica no me digas que no Mami regálame un mua Regálame un mua Un mua Un mua Un mua Regálame un mua Un mua Un mua Regálame un mua 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 Ya, 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 ya. ¡Uuuh! ¡Ya, ya cayó! ¡Vamos allá! ¡Seguimos! Esta fiesta no para, chicos. La gente está activa. Vamos a seguir bailando, vamos a seguir prendiendo esto con algo viejito. ¿Qué les parece, muchachos? El que se sepa esta, que la cante a todo el pulmón con nosotros. ¡Vamos allá! ¡Uy! No llevo para mi casa y una mujer barata en Algará ¿Por qué? Pueden pensar que estoy loco, 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 loco. Anoche te vi y había otro que te chequeaba. Montaste su moto, te abrió un chique, diste mi galleta. Prendió su motoneta y te machaste con el monote, el chino, el overroll y la chaqueta. La, 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 la. Por eso tú eres y abeja, retrechera, o del gata, julera, de caudima. De la bucilla, maracucha o a la cunata. Y yo no pido a la cunata A la cunatana Uy Y con el mono de la moto Era nada que tenía y me ponía acelerata Uy 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 Se fue el rapaz directamente desde Colombia Uy La me acuerdo de riñón que me muero No riego para mi casa Y una mujer y no pido a la cunata Porque Puedo pensar que estoy loco Loco, loco, loco A noche te vi Había otro que te echa en capa No obstante su moto Te brindó un chicle y también la guieta Prendió su moto neta Y te machate con el mono de la chica Y te machate con el mono de la chica No de la moto era nada que tenía y me ponía acelerata Y allá cayó Yo, 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 yo Yo, yo, yo Yo, yo Pues la suerte nos coloca frente, frente aquí hoy Sé que no has venido solo, yo tampoco lo estoy Todo el mundo está observando nuestro encuentro casual Yo sé bien que está mal Con la música tan alta no hay comunicación Porque no vamos a un sitio donde estemos mejor Si no desaparecemos este evento social Puede ver que me brillan los ojos No se encuentro así si es necesario No soporto tenerte lejos Quiero hacértelo frente al espejo Siempre te han decidido ante los santos Prohibido si tú sientes lo que siento Yo hoy llevo el ser Son las gotas todas las que me hace decir el alcohol No puedo sino decirte a mil veces perdón Además en algún sitio alguien te debe esperar No te quiero atrasar No te quiero atrasar Me parecería mucho que a mi veces también Que cuando estuvimos juntos la pasamos muy bien Teniéndote tan cerca, reconozco el olor de la parte de atrás de tu cuello Hoy te voy a decir el alcohol Hoy te veo en diez minutos en el fondo de los sanitarios Nuestro encuentro es muy innecesario Yo no soporto tenerte lejos Quiero hacértelo frente al espejo Siempre te haces inibido ante los santos Yo no olvido si tú sientes lo que siento Yo aprovecho lo sé Si no tengo que hablar y no tienes que hablar Con su noche mágica ¿Con qué me atreves a arriesgar? Que tú tienes tu vida, mi lejos de la vida No hay mucho de un momento, nada más No hay mucho de un momento, nada más Llevo más de cuatro días en la casa sin salir Puro fumar y dormir Empiezo a sentirme encerrado Quizás si pueda detengerme del televisor Meterme en el ascensor Me sienta un poco mejor Y bien sabes que soy del tipo callado Ya te lo he demostrado Así es que comienza tu interrogación Yo sé que tienes derecho a mucho más que sexo Por eso te he vivido, perdón Siempre estoy diciendo todo tiene su confío ¿Cómo bien podemos esperar y amar? Viendo hacia el pasado, has esperado Te he marchado y me sorprende Venga a darme cuenta que aún estás ¿Cómo dice, Borde? ¿Cómo dice? No hay mucho de un momento, no hay mucho más que sexo Y 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 me caí porque el triciclo ya no tiene gasolina Si me falta tu martillo yo martillo mi triciclo para ver si hay que cambiar Pégale con el martillo Si un viejito desde lejos le mostraba la sencilla Recordaba que de niño martillaba tu triciclo y te lo corta que sabía Pégale con el martillo Julio Rivera, la guitarra One, one, two Y lo que rápido comienza siempre rápido termina Los del chico desde siempre porque siempre mire y te lo corta que sabía Pégale con el martillo Si un viejito desde lejos le mostraba la sencilla Recordaba que de niño martillaba tu triciclo y te lo corta que sabía Pégale con el martillo La idea cayó Muchísimas gracias ¡Au! ¿Les gustó? Allí pueden mencionarnos en arroba legado punto música Allí pueden encontrar todo referente a la banda Y bueno por ahí estaremos compartiendo también cualquier historia que suban Vamos a seguir entonces muchachos En cuatro Uy mi madre Siéntense bien que el que lo agarren en cuatro descuidado Bueno Bueno Nos fuimos Dímelo Julio Edgar Suárez en el bajo Lo que yo quiero es ponerte a ti Lo que yo quiero es ponerte a ti Lo que yo quiero es ponerte a ti En cuatro En cuatro En cuatro, en cuatro balcones Que tenga flores de todos colores Que te levantes por la mañana Y que no tengas que hacer nada Porque todo, todo lo vas a tener Dinero, rubíes, diamantes también La prenda más fina, la perla más cara Comida divina y ropa de mano Será la princesa que reina en mi vida Y no se va a... Y un día, yo te lo aseguro Que voy a dar tu lindo futuro Para que me creas te voy a dejar Esta canción que te va a enamorar Dios que yo te digo no hay nada en vano Así que ven y no sueltes mi mano Lo que yo quiero es ponerte a ti 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 En cuatro, en cuatro, en cuatro Si en cuatro caminos Que te lleven a un mismo destino Que seas mi amante, que seas mi esposa Te aseguro serás un arroz Y mi vida no voy a dejar Que ningún bobo te pueda mirar Yo siempre seré el guardián de tu lecho Y te amaré como nunca lo he hecho Pero ojo, ten mucho cuidado No quiero verte con otro al lado Si te descubro en una movida Yo no lo pienso Te quito la vida y me mato Y no me arrepiento Y te diré, mira como lo siento Buscarme mujer no será complicado Ni mucho menos si tengo a mi lado Mis panas que son infalibles Y tú no lo ves porque son invisibles Boca conmigo, ten mucho cuidado Y así no tiras a más de mi lado Oye, oye Oye, oye En cuatro Colegado Y como dice el coro Lo que yo quiero es ponerte a ti 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 En cuatro 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 Oye mami En cuatro Mira mami En cuatro Mira mami, en cuatro Oye mami, en cuatro Mira Ricky, en cuatro Ponerte a ti, ponerte a ti Ponerte a ti, ponerte a ti En cuatro, en cuatro, en cuatro En cuatro caminos, que te lleven a un mismo destino Que seas mi amante, que seas mi esposa Te aseguro serás un arroz y mi vida no voy a dejar Y porque todo, todo lo vas a tener Y porque todo, todo lo vas a tener Porque todo, todo lo vas a tener Y lo vas a tener, y lo vas a tener Mira, lo vas a tener y porque todo, todo Lo vas a tener y porque todo, todo Lo vas a tener y porque todo, todo Allá cayó chico, los aplausitos para ustedes Muchas gracias Esto se llama Viernes Para ello quiero que ustedes me acompañen con un corito Es facilito, facilito Dice así Y es que la vida es una Y es que la vida es una Dale, dámela ahí, dámela ahí Y es que la vida es una Y es que la vida es una Ok, ya se lo saben, ya se lo saben, ¿no? Vamos a darle entonces Esto es Viernes Delegado, dice así Ya son las siete y casi salgo Esperando se alisten las guerras Pa' besar rodar el cacharro Mano en siete, repridale todo Mientras me acomodo pa' lo que promete Seré un reloj Vente, que la tarde sí que promete Vamos a darle vida a esos cuerpos jinertes Tengo adicora en el coro y choro ni en la mente Y no me falta nada, si ando con mi gente Oye, piensa en la playita Brother, a ver si te animas Llegate al carro y saca una birrita Pero que te frita Pa' qué, pa' que nos freguen el camino Y calentemos de diez Es que la vida es una Saca la ronda, no jodas, pa' echarle bola Porque si vamos a la torta Es que la vida es una Es que la vida es una Díselo, ching, ching Vamos a gozar la torta Y no me falta nada, no jodas, pa' que nos freguen el camino Y no me falta nada, 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 No voy a trabajar, no voy a brindar Porque ha llegado el día sin que bailar Una birra a tomar, una que va a pintar Échate pa' acá si quieres gozar No voy a trabajar, no voy a brindar Porque ha llegado el día sin que bailar Una birra a tomar, una que va a pintar Sin que gozar, échate pa' acá Es que la vida en su Saca la nota, la gola, la macha, la gola Puede ser una buena idea Es que la vida en su Mirate un chapuzón y regate la gola Mirate un chapuzón y regate la gola Dice la uchichilla Vamos a gozar la gola No voy a trabajar, no voy a brindar Porque ha llegado el día sin que bailar Una birra a tomar, una que va a pintar Échate pa' acá si quieres gozar No voy a trabajar, no voy a brindar Porque ha llegado el día sin que bailar No voy a trabajar, no voy a brindar Una birra a tomar, una que va a pintar Sin que gozar, échate pa' acá No voy a trabajar, no voy a brindar Porque ha llegado el día sin que bailar Una birra a tomar, una que va a pintar Échate pa' acá si quieres gozar Los aplausitos para ustedes mi gente Muchísimas gracias Si atrévete, te salte del closet Estaba de, quítate el malte Deja de taparte, que nadie va a retratarte Levántate, bóndeca y ver, préndete Sácale chip pa' alentarte Préndete en fuego como un lairé Sacúdete al sudor como si fueras un wiper Que tú eres callejera, street fighter Cambia esa cara de seria Esa cara de intelectual, de enciclopedia Que te voy a inyectar con la bacteria Pa' que des vueltas como máquina de fe Señorita intelectual, ya sé que tienes El área abdominal que va a explotar Como fiesta patronal que va a explotar Como palestino ¡Pum! Yo sé que a ti te gusta el pop-rock latino Pero el sin delegado se te mete por los intestinos Por debajo de la pata como un submarino Y te saca lo de idiota y no Ya tú sabes que está pa' rabo, mamá En el nombre de Agüímaná No hay más na' para na' que yo te voy a mentir Yo sé que yo también quiero consumir de tu verde Y tú viniste a Amazónica como Brasil Tú viniste a Matala como Pilgrim Tú viniste a beber cerveza de bar Tú sabes que conmigo tú tienes rifi Ya crébete, te, 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 salte del closet Estápate, quitarte el esmalte Déjate taparte, que nadie va a retratarte Levántate, monte, caipel Frente, te saca el chifo a alistarte Frente, te en el fuego como un lighter Sacúdete el sudor como si fueras flip-wiper Que tú eres callejera, street fighter Yo te lo juro de que por ley Aquí todas las mujeres saben karate Ellas cocinan con salsa de tomate Mojan el arroz con un poco de aguacate Pa' cosechan algas de catorce milagres A todos los locos Bienvenidos a su fiesta Y en mi cabeza tengo gusanos color verde Mordiéndome las penas del cerebro Por eso soy rebelde como un anciano Corriendo bicicleta y calzoncillos Con viagra en los bolsillos Soy rebelde como un monaguillo En la iglesia fumando cigarrillos Siguen las moscas celosos Peche, soy rebelde como una vaca Quiere la leche Todas las viejitas con pelos en las piernas Con espíritu libre y de mente moderna Dejen de romperse la cabeza Ebrigen en la mesa Encima de papas francesas Botear ron y cerveza en el aire Brindando desde May Está Buenos Aires Con toda la mafia El corillo, la banda con tierra Sinera, bailando en esa mano Estoy gozando de un mogollón Un montón, botellón de ron De las botellón En definición, un paraíso Estoy vomitando en el piso Y esto es una pieza de locos Hey, 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 hey Esto es una pieza de locos Hey, 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 hey Esto es una pieza de locos Hey, 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 hey Pero yo soy el único que no estoy loco 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 El desorden es tu penicilina Brincando curan los dolores sin aspirina Vamos a provocar un cortocircuito Antes de que en el 2030 caiga un meteorito A portarnos mal, a cometer delitos A comernos a caperucitas con los tres cerditos Y esto no se trata de rebeldía Esto se trata de ser indisciplinado por un día Los incomprendidos del Nuevo Testamento Tenemos nuestras reglas, nuestros propios mandamientos Y como no comprenden nuestro comportamiento A todos los psicólogos le estamos tratamiento Pa' romper con la rutina repetitiva Que el sol salga de noche y que llueva para arriba Nos quieren controlar como a control remoto Pero la autoridad no puede con nosotros Nos gusta el desorden, wow, wow, wow Rompemos con las reglas, wow, wow Somos indisciplinados, wow, wow Todos los malcriados, wow, wow Vamos a portarnos mal, vamos a portarnos mal Vamos a portarnos mal Nos gusta el desorden, wow, wow, wow Rompemos con las reglas, wow, wow Somos indisciplinados, wow, wow Todos los malcriados, wow, wow Vamos a portarnos mal, vamos a portarnos mal Vamos a portarnos mal Como cuando te apuntan con una pistola La gente con la mano arriba que suba sola Como si te apuntan con una pistola Sube la mano, dale, Urbe Como si te apuntan con una pistola Ahí, súbame la mano, súbame la mano Sube la mano Como si te apuntan con una pistola Sube la mano Sube la mano Como si te apuntan con una pistola Sube la mano Como si te apuntan con una pistola Sube la mano ¡Se fue! ¡Oh! O sea, ya cayó Llegado, suelta Las ocosas para ustedes, Urbe Bueno, ya con esta nos despedimos Sin antes desearles Que sigan pasando un bonito día Una feliz tarde Con este temita vamos a liberarnos El que esté llevando cacho El que esté en una relación de pareja Donde no es amiga Date cuenta Vamos a liberarnos Esto es me liberé, dice así Las cosas en mi mundo Ya no nos son igual Y esa historia y este cuento Han quedado en el pasado No lloro de tristeza Lloro de felicidad Es que te has ido de mi lado Ya no me da pena decir que no me molestes más Vete de aquí Echa pa' allá Déjame solo que me voy a romper Me liberé, me liberé ¡Me liberé, me liberé, me liberé! 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 ¡Me liberé, me liberé, me liberé, me liberé, me liberé! ¡¿Cómo dice, cómo dice, cómo dice?! Porque te fuiste de mi vida Porque a mi lado ya no estás Y ahora, ahí ya nada me interesa Te lo digo con cualquiera Si te fuiste, no vuelvas más Dicen que te ocurra regresar Salgo a la calle Y nadie me está molestando No tengo preocupaciones Nadie me está vigilando Rojo, mujeres y fiesta Mi vida está gobernando No importa que llegue tarde No tengo culpa que me esté peleando Venga mujer, rega, no se pasa No tengo culpa que me salga a vigilar Y esa mujer ya no me está molestando Vamos, la rumba ya está comenzando Me liberé, me liberé, me liberé Y dice, dice el coro, dice Lloro y lloro de alegría Porque te fuiste de mi vida Lloro y lloro de felicidad Porque a mi lado ya no estás Y ahora ya nada me interesa Hoy te lo digo con franqueza Y si te fuiste, no vuelvas más Y se te ocurra regresar Muchísimas gracias, Urbe Muchísimas gracias, Urbe Uy, uy, voy pa' abajo, voy pa' bajo Voy pa' bajo, voy pa' bajo, voy pa' bajo Comando borracho, toma los lunes Comando borracho, toma los mate Comando borracho, toma de día Comando borracho Comando borracho, se cree Batman Comando borracho, se cree Spiderman Comando Borracho Busca pelea Comando Borracho Quien dijo que Borracho no era feliz El Comando Borracho está aquí ya Quien dijo que Borracho no era feliz Comando, Comando, Comar, Borracho Comando, Comborracho Comando, Comborracho Comando, Comando! Dejala caer que se fue Muchísimas gracias 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 ¿Cómo la están pasando? ¿Bien? Ahora llegó el momento de presentarles A legado En la batería Mi hermano Elis Briseño Muchas gracias En la percusión tenemos Estudiantes de esta casa Y compañeros de todos ustedes José Pollo Rivera ¡Dímelo Pollo! Buenas De urbe para el mundo El Pollo Rivera Señores En el bajo El señor Edgar Suárez ¡Dímelo Edgar! Ablaucito para él En las teclas Samuel Randaz Samuel Randaz En el piano En la guitarra El maestro Jules Julito Rivera En la guitarra ¡Eso! En los coros Y en la percusión Ricardo Andrés Enrique Sao Con vos Con a Víctor Arrieta Muchísimas gracias Recuerden Que pueden conseguir Nuestros videos En el canal oficial De YouTube Como Legado Y seguirnos A través de nuestro Instagram Arroba Legado Punto Música Allí podrán enterarse De todo Así que quédense conectados Con nosotros Y nuevamente Muchísimas gracias Por asistir este jueves Muchas gracias a ustedes Juro Ahora sí muchachos Dímelo Muchas gracias ¡Vámonos! ¡Woo! ¡Bulito! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Suscríbete!